¡Oh Fuco! El decimotercer santo dorado de la constelación del serpentario ha despertado y se encuentra dispuesto a acabar con la vida de Saori. Mientras tanto el valiente Tenma ha disparado la poderosa flecha de la diosa, la cual vuela directamente hacia las doce casas. Mientras tanto otra batalla decisiva estaba a punto de estallar, pues la historia de Sasha, Tenma y Alon estaba a punto de llegar a su final. Así pues, un nuevo capítulo de la historia canónica de Masami Kurumada al fin ha llegado, y esto es el análisis de los episodios 112 y 113 del Next Dimension. La liberación de Odiseus y la batalla final contra el dios Ares. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Dentro del templo del portador de la serpiente, el maligno Asclepius pretende acabar con Saori. Sin embargo, las doce armaduras doradas se ponen en su camino. Asclepius explica que la formación que han tomado las armaduras se conoce como la barrera dorada, que se encargará de desintegrar cualquier cosa que entre dentro de ella. Sin embargo, una de las doce armaduras doradas se encuentra lejos, por lo que Asclepius decide entrar para acabar con Atena. Mientras tanto, en el tiempo presente, vemos como Marin del Águila contempla que un nuevo símbolo ha aparecido en el reloj de fuego. Se trata del símbolo del serpentario. Por si esto fuera poco, en la época de Asclepius, el reloj de fuego se ha llenado de una poderosa cosmoenergía que lo está destruyendo. Ciertamente vemos que el reloj de fuego del futuro se ha encendido. Sin embargo, la situación del reloj de fuego del pasado es todavía más terrible, pues este se está rompiendo, como si una poderosa cosmoenergía se encontrara a punto de salir desde su interior. Por si esto fuera poco, aparece con mayor claridad una característica bastante interesante. Y es que resulta que en la parte de abajo aparecen una especie de puertas. ¿Será acaso posible que se pueda ingresar dentro de este reloj de fuego? Pero, ¿cuál es el secreto que se esconde dentro de este antiguo monumento? Pues ciertamente ya tenemos un video especial en el cual hablamos de este tema. Te lo dejaré en los comentarios. Tras apartar a las doce armaduras doradas, Asclepius se prepara para acabar con la vida de Atena. Sin embargo, justo en ese instante, es alcanzado por el disparo de la flecha de la diosa. Con un grito desgarrador, Asclepius comprende que la flecha de la diosa le ha impactado, pero utilizando sus habilidades curativas, despliega una técnica en la que sus escamas salen volando, pudiendo regenerarse como lo haría una serpiente. Gracias a esto, tenemos más información sobre la historia de Asclepius, ya que la primera vez que Atena lo encerró en el Tártaro, habría utilizado también la flecha de la diosa para derrotarlo. Sin embargo, ahora Asclepius es mucho más poderoso que antes, por lo que la flecha por sí sola no parece suficiente. Por un instante, parece que Asclepius ha superado el poder de la flecha de la diosa, y se encuentra dispuesto a acabar sin demora con la pobreza Ori. Sin embargo, los caballeros de bronce vuelven a detenerlo por unos instantes. Pero siendo inferiores en poder al cosmos de este caballero dorado, son arrojados por los aires. Tras recibir el impacto, las armaduras de bronce parecen estar severamente dañadas, con muchas rajaduras y como si estuvieran a punto de partirse. Sinceramente dudo que Seiya y compañía sean capaz de ir a la batalla en el Tenkai con estas armaduras. Pero de las nuevas armaduras de bronce y de su aparición en la saga del cielo, ya hablamos a detalle en el video pasado, el cual puedes encontrar en el canal. Sin embargo, el tiempo que ganaron resulta ser bastante útiles, pues la flecha de la diosa comienza a brillar una vez más intensamente, mientras que las armaduras doradas se vuelven a ensamblar, liberando una cosmoenergía aún más poderosa. La barrera dorada es realmente poderosa, sin embargo en un principio no funcionaba porque faltaba una de las armaduras, pero ahora el cosmos de Sagitario fue enviado dentro de la flecha, lo cual completa el circuito, permitiendo liberar toda esta poderosa energía. El poder es tan grande que Asclepius comienza a ser consumido por el fuego que sale de la flecha, el cual finalmente termina expulsando la maligna alma de Asclepius, la cual sale volando por los cielos como si fuera una serpiente. Exhausto por lo que acaba de suceder, el cuerpo de Ofiuco cae al suelo y el cabello de Odiseus comienza a volverse blanco una vez más, poco a poco. En algunas traducciones del manga, Iki se pregunta si es que acaso esto significa que Odiseus fue liberado, sin embargo en una traducción un poco más precisa, Iki realmente lo está afirmando, por lo que se nos confirmaría de manera oficial que Odiseus ya fue liberado. Por lo tanto, Asclepius no solamente ya fue derrotado, sino que Odiseus queda libre para convertirse en el nuevo caballero de Ofiuco. Mientras tanto en el castillo de Hades, vemos que Pandora se encuentra muy preocupada, pues resulta que su señor Hades ha desaparecido, y no solo eso, sino que se ha llevado la espada de Hades junto consigo. Mientras tanto, en las ruinas de la casa de Tenma, vemos que el caballero de Pegaso despierta, dándose cuenta que la armadura dorada se encuentra frente a él. Por si esto fuera poco, la joven Sasha se encuentra perfectamente ilesa, por lo que Tenma se siente reconfortado. Sin embargo esto no duraría demasiado tiempo, pues una presencia implacable acaba de aparecer justo tras él. Se trata nada menos que de Alon, quien viene desplegando un cosmos gigantesco, y la espada de Hades en su mano. Ciertamente las cosas se están poniendo de lo más interesantes, y es que pudimos confirmar en los capítulos pasados que existe una alianza entre las dos Atenas, las cuales probablemente se estén comunicando por medio de sus sueños, y la verdad es que esto no tendría por qué sorprendernos, ya que a fin de cuentas son la misma persona. Por lo tanto la manera en que Sasha y Atena suelen pensar debería ser bastante compatible, por lo que ponerse de acuerdo en la mejor elección sería algo bastante sencillo. La razón de esto es bastante simple, si es que Sasha viera a Atena como una enemiga, realmente no la hubiera salvado, por lo tanto podemos confirmar una alianza entre las dos Atenas, lo cual significa solo una cosa, que tanto Odiseus, como los otros doce caballeros dorados, ahora serán leales también a Saori. Y lo que sucederá a continuación es que Odiseus recuperará la conciencia, ya que su cuerpo realmente no fue lastimado, sino que el poder de la flecha de la diosa sirvió para expulsar la maligna alma de Asclepius, y por lo tanto Odiseus debería poder recuperarse. Cuando esto suceda, el valiente caballero dorado no solamente estará muy agradecido con los caballeros de bronce y con Saori, sino que la curará de inmediato, pues recordemos que el veneno de Samael es un veneno muy especial, el cual únicamente puede ser retirado por el mismo caballero de Ofiuco. Por lo tanto Odiseus curará a Atena, quien una vez más se pondrá en pie. Por otro lado, finalmente tenemos el desenlace de la trama de Alon, Tenma y Sasha, los cuales según recordarás, son personajes principales dentro de la historia de los Kambas y también del Next Dimension, por lo que ahora nos encontraremos ante el desenlace canónico de su historia, algo que realmente me emociona bastante. Es altamente posible que Hades tenga una batalla en contra de Tenma, y que incluso veamos muy pronto la manifestación de la armadura divina de Pegaso. Ciertamente esto estaría relacionado con el misterio de la armadura de Pegaso de Tenma, pues aunque aún no he hablado de esto, lo cierto es que la armadura de Pegaso que Tenma viste es la V3, la misma versión de armadura ultra evolucionada que tienen Seiya y compañía. Recordemos que cuando Seiya recibió la armadura de Pegaso, se encontraba en su forma más básica, la V1, por lo que la armadura de Tenma tendría que ser la misma, y sin embargo, vemos que no es así. Pero del gran misterio de la armadura V3 de Pegaso, ya hablaremos a detalle más adelante. Por lo pronto sabemos que la batalla contra Asclepius ha terminado, pero la batalla final en contra de Hades apenas comienza. Pero del resultado de esta batalla, ya te hablaré en un próximo video. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video especial del Next Dimension y del inicio de la Saga del Cielo. Yo soy Kenel, y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos. Gracias. 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 Gracias.